Miren amiga lo que acabo de recibir, unas flores y de quien es, ay un message for me, vamos a ver de quien es esto, oh my god, que es, oh my god, miren de quien es, doña Leti muchas felicidades por sobrepasar sus 270 mil suscriptores, le quiero desear lo mejor para usted en el año 2018, se merece todo y más por su trabajo y carisma, felicidades, su corazón con mucho cariño de Mireya, ay Dios mío, presiento que esta muchachita de ser siempre Mireya, la que me acaba de mandar este regalo, ay que lindo amigas, miren nomás, que es esto, ay ay ay, que es esto, oh parece que es el envase, a ver déjenme ver como lo, lo saco de aquí, no lo puedo sacar, pero bueno parece que son unas flores aquí, miren que hermosas, ahorita se las enseño cuando las haya sacado de aquí, porque vienen bien, bien amarraditas para que no se nos caigan, miren, no se, vienen bien amarradas o necesito cortarlas con una tijera, pero hasta aquí amigas, miren nomás, eh, que bella sorpresa me ha mandado Mireya de siempre Mireya, hola mis amigas, soy Leti, aquí de la cocina de Leti, y miren amigas para este evento, me mandaron estas hermosísimas docenas de rosas rojas, y fue un regalo que me mandó siempre Mireya de su canal, so por favor vayan y visiten a siempre Mireya, gracias Mireya por este regalo tan bonito, de veras que me sorprendió, discúlpeme, hay un agronazo, mi pelo se está descomponiendo, pero no importa, nos la vamos a pasar feliz, so te quiero dar las gracias Mireya, muchas gracias amiga, y te voy a extrañar este día, este, pensé que a la mejor había la posibilidad que me sorprendieras, pero bueno amiga, un beso, un abrazo de tu amiga Leti, y muchas gracias por estas hermosísimas flores, bye bye, pues amigas me están sorprendiendo con un regalito aquí, la Mirna, que me traigiste amiga, ay doña Leti, con mucho cariño se lo estoy dando este, es algo bien pequeñito, pero con todo mi amor, con todo mi amor, con todo mi cariño, ay thank you, gracias amiga, ven, esto es lo bonito de compartir, no importa lo que ella me haya dado, para mi esto va a tener un significado muy grande, porque conocerlas en persona, eso es lo más bonito que me puede pasar, gracias amiga, gracias, ay ay a ver Dios mío, que me trajeron, ay miren esto, oh my god, miren esto, que hermoso, mira, es como un brazalete, ay que, mira que, es un brazalete del amor, del amor, ahora que viene ya el tiempo de los enamorados, ay Dios mío, muchas gracias, doña Leti, con mucho cariño, ella se merece su imá, ay gracias amiga, ahora si que voy a, así, ahora si vamos a andar bien pipirrufas amigas, me lo puse al revés, si, el corazón va para abajo, a ver, ahora si, ahora si, a ver, ay ay ay, ahí está, ahora si, ay miren eh, gracias, muchas gracias, muchas gracias, quiero decirles que el patio suastegui me dijo que le diera un abrazo y un beso con mucho cariño, y con mucho cariño, ya le di como 20 abrazos, gracias amiga, muchas gracias, eh. Gracias. 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 Ay miren una eh, con esta campanita le voy a hacer al marido cuando te la suene quiere decir que vengas. Gracias. Ándale. Ay muchas gracias. Gracias. Gracias por venir aquí con nosotros. No, 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 no. ¿Cómo está ese trajo? No, pues ese trajo. No, pues ese trajo me lo cobro. Ay. Rosca de Reyes. Ay que barbaridad. A ver, vamos. Mi padre está en tu casa. Ay. Espérame, espérame, déjame abrazar tus linduras. Hola bebé, ¿cómo está, mi hija? Allá tengo un jumper para que subas y subas y bajas. Hola, mija, ¿cómo está? Bienvenida, eh. Ay, mi herrero viene bien cargado. ¿Qué se trajo? No, pues es sábado, me enojó. ¡Uy, busca de reyes! ¡Ay, qué barbaridad! A ver, vamos, las mujeres ya hacen tu casa. ¡Ay! La tecla está más... ¡Vamos, mira! No, 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 no. ¿Y tú era qué cosa? No, no, no. Quieren que toquen a mamá. ¡Ahhh! Que digan dónde está el monito para no tocar ahí, ¿verdad? ¡Ya! No me digan. ¡Ahora, ahora! Pásale, pásale. ¡Hola, hola! ¡Ay! ¿Qué me traje? ¡Todo eso es para mí! ¡Me llenaron de regalos! ¡Cuánto! ¡Cuánto! ¡Ay! Vente, mija, vengas por acá, vengas por acá. Pásale, oiga, pásale. A ver, ¿cabemos todos? A ver, lo hago así para que te pongas, de ladito. ¡Atención, por favor! Y enseñe también los otros, para que todos miren. ¡Ahhh! ¡Para mi señora bonita, Leti, con mucho cariño, admiración, Tita Silva! ¡Ay, Guzmán! ¡Lo mejor para usted y familia! ¡Gracias por la oportunidad de conocernos! ¡Ahhh! ¡Bravo! ¡Gracias, amiga, gracias! ¡Ay, Dios mío! ¡Abrazos y besos, eh! ¡Ay, Guzmán! ¡Muchos besos! ¡Ahh! ¡Aquí dice que me tienes que dar muchos abrazos y besos! ¡Así es que esta noche! ¡Con campanita y besos y besos! ¡Ah! ¡Ay, mira qué lindo! ¡Mumas! ¡Ay! ¿Quién sabe qué me llegó anda? ¡Ay! ¡Que me lo pongo! ¡Que me lo pongo! ¡Que me lo pongo! ¡Que me lo pongo! ¡Ya! ¡Póngaselo! ¡Póngase todos los blinglings! Voy a andar toda piporrufa, ¿no? No, pero pues... ¡Madre! ¡No me pides! ¡Madre! ¡Es mío! ¡Madre! ¡Mira! ¡Eh! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué hermoso! ¡Deja quitarme lo para que le quitan ahí! ¡Y acá viene otra cosita! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira qué bonitos detalles! ¡Gracias, amiga! ¡Gracias! ¡Ay, yo me lo pongo! ¡No más que no me digan que estaba toda pipirrufa, eh! ¡Que se note! ¡Que se note! ¡Ay, gracias, amiga! ¡No lo voy a dejar aquí, ¿no? ¡Que se ve este o no! ¡Ah, bueno! ¡Este no! ¡Pero este sí! ¡No lo voy a dejar aquí! ¡No lo voy a dejar aquí! ¡Ah! ¡Oh, bueno! ¡Mita! ¡Gracias! ¿Qué te trajiste? ¡Meta cumplida! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Pásate, amiga, pásate. Gracias, gracias. Pásate. Mi esposo y mi esposo, Valdez. Mucho gusto. Y mi hija. ¡Hola, bebé! ¡Hola! 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 ¿Tienes más? Tengo dos más. Te quedaron en casa. ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Oh, igualmente! ¡Gracias! ¡Debajo de estas dos cejas! Miren, amigas, aquí mi amiga de Evie Cakes que está... ¡Hola, chica! Aquí anda terminando de decorar este hermosísimo pastel que me ha traído. Miren nomás. A ver, déjenme... Permíteme, amiga. Miren nomás. Aquí está. ¡Meta cumplida! ¡270,000! ¿Qué les parece, eh? Ahorita les enseño cuando ya lo haya terminado, pero va a quedar bellísimo. Pues, amigas, miren lo que me ha traído Sandra. ¡Qué bonita! Miren, ella sabe que me encanta el café. ¿Eh? ¿Qué les parece? ¡Preciosa! ¿Qué? A ver... ¿Y quién sabe quién me está a traer? ¡Ay! ¡Miren nomás! ¡Qué hermoso! ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Feliz Navidad! ¡Cuidado porque... ¡Vente para acá! ¡Hay moros! ¡Hay moros en la costa, amiga! ¡Gracias! 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 ¡Hola! 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 Mi hombre no con dos, familia. ¡Y si mato! Se acabaron todas. Casi todas. Mira, las gorditas. ¡Mmm! ¡Ay, yo quiero esa! ¡Qué deliciosas! Ya no sabieron ni de dónde agarrar. Miren las enchiladas que hizo Virna Rayo se acabaron ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!